Creo que es importante hablar de esas violencias que a lo mejor están menos visibilizadas o más normalizadas, como puede ser en el ámbito de la inmigración. Uno de cada cuatro ciudadanos, ciudadanas de Barcelona, ha nacido fuera del Estado español. Y tenemos una ley de extranjería que, lo siento, pero es racista. Ya sé que es incómodo decir esto, pero es racista. Es racista y genera violencia institucional. Y tenemos a miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que, sin ser delincuentes ni haber hecho nada mal, viven con miedo por si les paran y les pueden deportar a un país con violencia. Eso está pasando en nuestro país y, por lo tanto, no podemos ser autocomplacientes. Nos queda mucho por hacer que realmente nuestras ciudades y el país donde vivimos y Europa sean lugares de paz. Todo eso, y ya termino, evidentemente no es sencillo. Hay que hablarlo con toda la complejidad que tiene. Y hacen falta múltiples estrategias, desde luego policiales, pero también políticas sociales, de cohesión social. Evidentemente, la educación es clave. Educar en valores democráticos y educar en la paz. Pero, sobre todo, creo que lo más importante de todo, lo primero que requiere, es nuestra responsabilidad individual. El que no seamos nunca indiferentes a ningún tipo de violencia. Que no nos resignemos a ningún tipo de violencia. Que no nos resignemos, por ejemplo, a que por motivos económicos nuestro país trafique armas con una dictadura como Arabia Saudí. Eso es violencia. Y no nos podemos resignar a que eso se haga en nuestro nombre. Como tampoco nos podemos resignar a que se estén eligiendo a líderes antidemocráticos, machistas, homófobos, racistas, como Salvini en Italia, Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil. Son hombres que promueven la violencia. Y frente a esa violencia tienen que encontrar a ciudades en red que trabajamos por la vida y por la esperanza. Muchas gracias.